Hola personas, bienvenidos a live algunos me marcan que se están uniendo bienvenidos, ay no he puesto el del el del el del este, ay del facebook hola gente hola Lizette Balan, bienvenida bienvenidos todos Rodoleon Hart bienvenido, hola Fer bienvenidos todos crear transmisión de prueba, no transmisiones activas transmitir seleccionar hola Wendy, bienvenida bienvenidos todos personas se trata de que ustedes hagan sus preguntas de nutrición y yo y yo les voy respondiendo software de transmisión cámara web cámara web la de la webcam ay no a ver si la otra se ve menos peor está peor ay que babosa hola gente el ayuno intermitente es bueno no para nada dame un segundito estoy ay gente perdónenme estaba estoy poniendo mi cámara ahora, ahora la voy a acomodar ahora la voy a acomodar aquí no Fer el ayuno intermitente es bastante malo porque provoca que tengas el colesterol elevado no, no el colesterol el cortisol elevado de manera permanente y el cortisol elevado de manera permanente es fatal porque compartir pantalla expandir pues ya no estaré ya en la web entonces este me está marcando que no tengo como muy buena señal espero que no me vaya entonces el ayuno intermitente mantiene el cortisol elevado de manera permanente y eso no es nada bueno el cortisol es la hormona del estrés entonces es como si todo el tiempo estás en estrés y todo el tiempo estar en estrés es bastante perjudicial para la salud en muchos aspectos entonces para nada es bueno el ayuno intermitente además significa que pasas por muchos ratos de por muchos ratos de 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 no estar consumiendo glucosa y el no estar consumiendo glucosa o sea el estar con bajadas importantes de glucosa también repercute de manera importante en la salud en muchos aspectos y uno de ellos es que va dañando las la la los vasos sanguíneos chiquititos que tenemos en el cerebro y entonces va dañando poquito a poquito algunas algunas micro circulación en el cerebro y eso poquito a poquito va acercándonos un poquito más al alzheimer al parkinson y a estas enfermedades neurodegenerativas entonces para nada es bueno el ayuno intermitente no hace nada bueno dijeras bueno tiene esas desventajas pero tiene algunas ventajas no tampoco no tiene ninguna ventaja y este no tiene ninguna ventaja y si tiene muchísimas implicaciones negativas entonces no provoca pérdida de peso en lo absoluto en lo absoluto porque lo único que puede provocar pérdida de peso es el déficit calórico y el ayuno intermitente se trata de horarios en qué momento comer no cuánto comer entonces el déficit calórico si se trata de cuánto comer independientemente del momento en que comas cuánto comer y el ayuno intermitente es de en qué momento comer así que por sí mismo el ayuno intermitente no hace nada bueno ni acompañado de nada hace nada bueno entonces yo sugiero que no hagamos ayuno intermitente para nada hacer ayuno intermitente no sé si estoy grabando o no crear vídeo en directo configuración público pues sí no sé qué estoy haciendo compartir título nutrición otra pregunta denme un segundo y ahorita contesto otra nutrición transmitir ahora sí ¿sabe algo? dice yoé goé nutrición sabe algo del shihalit no me podrías describir un poquito qué es shihalit gracias a ti Fer hola cuántas porciones de fruta debemos comer al día desde mi punto de vista debemos comer dos porciones de fruta al día ¿por qué dos porciones de fruta? porque las frutas nos dan azúcares simples azúcares dulces simples así los reconocemos y hay que cuidar la cantidad de estos azúcares que consumimos a lo largo del día no debemos pasar de 40 es un promedio para una dieta de 1600 calorías que es un promedio entre toda la población no debemos de rebasar los 40 gramos de azúcares simples dulces o añadidos en un día en una porción de fruta hay 15 gramos de estos azúcares entonces dos porciones de fruta ya son 30 y nada más te quedarían 10 para consumirlos por medio de otros de otras fuentes que puede ser pan dulce dulcecitos refresco incluso una porción muy pequeña de refresco ya no te alcanza para mucho pero alguien podría decir ay gracias por sus likes son un chorro muchas gracias uno podría decir ah entonces no como fruta porque luego luego se me llenan 30 gramos de azúcares dulces para nada hay que pensar así porque las frutas nos dan muchos antioxidantes algunos minerales mucha agua y fibra que no nos da ningún otro alimento entonces claro que hay que comer frutas por supuesto que hay que comerlas pero no en exceso dos porciones de fruta para cualquier persona es una cantidad muy incluso niños niños o adultos dos porciones de fruta al día es una muy buena cantidad suficiente para poder aportar todos estos nutrimentos que si necesitamos e insuficiente para darnos azúcares en exceso esa es la cantidad ay se me están moviendo solitos los los comentarios déjenme me voy con Wendy Rodríguez los carbohidratos se deben de eliminar completamente para nada Wendy para nada ay gracias Andrea gracias por este corazón sote para nada Wendy los carbohidratos son necesarios que nadie te diga que no el hecho de que el cuerpo sea capaz de producir glucosa a partir de otros sustratos no significa que el cuerpo deba producir glucosa a partir de otros sustratos el cuerpo debe recibir glucosa y carbohidratos que al final se van convirtiendo en glucosa debe consumir glucosa a partir de los alimentos no tiene por qué el cuerpo estarse encargando de producir algo que por naturaleza debemos comer o sea debemos ingerir desde el exterior así que por supuesto que no hay que eliminar los carbohidratos además los alimentos que tienen carbohidratos nos dan fibra nos dan antioxidantes nos dan selenio nos dan magnesio que después esas mismas personas van diciendo que tenemos deficiencia naturalmente de esos alimentos porque no porque en la dieta no se cubren cómo se van a cubrir si tienen una dieta deficiente con una dieta correcta no tienes deficiencia de ningún nutrimento así que para nada se deben eliminar los carbohidratos para nada si eliminan los carbohidratos no hay manera de alimentar a los probióticos en tu intestino y entonces luego pretenden comer probióticos de manera externa pero pues ya no sirve o sea no tiene ningún chiste porque el chiste o sea no tiene ningún chiste comértelos si de todas formas no hay cómo mantenerlos vivos en el intestino porque no comes ni lactosa ni fibras porque la lactosa y las fibras están en los alimentos con carbohidratos entonces eliminas estos alimentos con carbohidratos y eliminas los alimentos de los probióticos ningún sentido tiene estártelos comiendo si los vas a estar eliminando entonces para nada se eliminan Wendy una dieta correcta lleva una buena cantidad de carbohidratos una suficiente cantidad de carbohidratos hola Zuli López da consulta claro dice buen día buen día Zuli claro por supuesto a eso me dedico en mi página web www.clinicanae.com puedes encontrar el procedimiento para iniciar el tratamiento puedes encontrar como trabajo que puedes esperar de mi trabajo que no te puedo ofrecer con mi trabajo y si tú decides que yo sea tu nutróloga entonces ahí está el procedimiento para iniciar el tratamiento los costos y todo ahí están si alguien quiere los costos aquí pues se los doy pero si no me preguntan pues no Verónica Rodríguez tengo un año que no puedo bajar de peso estoy en el mismo que estoy en el mismo peso hola doctor bienvenido doctor dice mi admirada licenciada soy tu super fan mi admirado doctor yo también soy tu super fan gracias por pasar por aquí ya tenemos que organizar ese karaoke ya nos hace falta entonces Verónica me imagino que ya estás así de que faltan poquitos kilos que te quedan poquitos kilos por perder lo que hay que hacer es ajustar el déficit calórico en tu dieta seguramente estás consumiendo una cantidad de calorías que corresponde a un peso mayor que el que quieres con una cantidad de calorías menor puedes provocar un nuevo déficit calórico y irte acercando a tu peso ideal yo puedo ayudarte con eso yo puedo llevarte a tu peso ideal no hay más que calcular las calorías adecuadas para ti pero en muchos casos muchos nutrólogos trabajan o no sé yo trabajo de una forma diferente o ellos no sé pero hay muchos nutrólogos que calculan el déficit calórico de poquito en poquito y yo lo calculo directamente al peso ideal por eso con la forma en que yo trabajo nunca dejas de perder peso hasta que llegas a tu peso ideal al objetivo y con otras formas de trabajar que no es que estén mal es que son otras formas de calcularlo si tienes que volver a hacer un nuevo cálculo y otra vez otro cálculo y otra vez y entonces el proceso incluso se hace un poco más lento que calculándolo directamente para tu peso ideal yo te lo puedo calcular para tu peso ideal Zuli López ¿de dónde es yo? aquí del Estado de México aquí vivo aquí nací aquí no nací en la ciudad pero aquí he vivido la mayor parte de mi vida y aquí trabajo y eso de manera presencial y online pues online mommy no sí mommy fit bienvenida no trae que opina de una mamá lactante de que una mamá lactante tome creatina no creo que haga daño no creo que haga ningún daño pero ningún beneficio nada al revés puede hasta retener agua provocar un una un aumento de peso por retención de agua este y no no le va a pasar nada al bebé porque no se va a la leche pero es un suplemento la creatina es un suplemento y a toda costa hay que evitar desde mi punto de vista a toda costa hay que evitar el consumo de suplementos porque entre otras cosas los suplementos aceleran el desarrollo de cáncer así que hay que evitarlos hay que evitarlos envió un te quiero Andrea Isneros gracias Andrea era el corazón sote Andrea Isneros acaba de recibir la insignia de donador del top 1 gracias Andrea muchas gracias ZFMF hello y los hidrocarburos aromáticos y el cáncer esto es como no es una falacia sino sino una relación un poco mal entendida o un mucho mal entendida los hidrocarburos aromáticos o sea si tú pones así los hidrocarburos aromáticos en una caja de Petri haz de cuenta gracias Alejandro me envió unas maracas si tú colocas unos hidrocarburos y una línea celular de cáncer en una en el laboratorio claro que se va a desarrollar pero si tú colocas los hidrocarburos como una mínima parte de toda una dieta y esa dieta está plagada de antioxidantes y de elementos que evitan la conversión de elementos precancerígenos a cancerígenos estamos hablando de otra cosa entonces esos hidrocarburos aromáticos acompañados o cubiertos de muchos antioxidantes y de probióticos que inhiben la conversión de algunos precancerígenos en cancerígenos gracias Silvia por mi rosa si lo incluyes con estos otros elementos ya no hay ninguna ninguna relación con el cáncer en nutrición tenemos una máxima gracias Silvia tenemos una máxima que dice se trata de incluir no de excluir cuando tú incluyes verduras cuando incluyes frutas o sea antioxidantes no tienes por qué excluir excluir alimentos que te dan como estos hidrocarburos como la acrilamida la acrilamida es un precancerígeno en el intestino se convierte a cancerígeno y entonces si empieza a favorecer apoyar el desarrollo de cáncer no necesariamente se va a desarrollar cáncer pero sí es un elemento que puede acelerar si es que todo el organismo está predispuesto para ello gracias Andrea pero en el intestino antes de que se convierta puede tener una barrera esta barrera son los probióticos los probióticos inhiben la conversión de la acrilamida y entonces ya no hay ya no favorece el cáncer ya no hay procancerígeno entonces ¿qué hay que hacer? no se trata de eliminar los alimentos que pueden tener acrilamida se trata de favorecer de incluir alimentos que alimenten a los probióticos y de esta forma tengas una barrera natural y entonces no tengas que estar viendo ay ¿en qué grupo está este alimento? ay no este me va a dar ay no este ya me dio sino comer todo sabiendo que tu cuerpo tiene una barrera natural y muchos elementos la mayoría de los elementos que se han identificado como cancerígenos pues sí si los comes solitos si te comes un puño de esos hidrocarburos aromáticos pues muy probablemente si aceleres cáncer y en un año se te pueda ya manifestar pero no tiene que ser así puedes llevar una dieta correcta ese es el chiste de una dieta bien diseñada bien calculada y bien equilibrada para que tengas beneficios de todos los alimentos y no tengas el perjuicio de ninguno y por supuesto puedas tener una buena salud desde adentro porque en en el cuerpo humano no se trata de lo que comes sino cómo está tu cuerpo al momento de recibir lo que comes así que la culpa no es de los alimentos la responsabilidad es de cómo está nuestro cuerpo al momento de recibir esos alimentos así que tenemos ahí una confusión en general tenemos una confusión importante cuando hacemos estas asociaciones de carne con cáncer leche con cáncer hay muchas mucha mala interpretación mucha interpretación deficiente es así una interpretación muy deficiente gracias Alejandro me envió un chile es mucho más cancerígeno el hierro de las verduras y de los el hierro añadido el hierro suplementado es mucho más cancerígeno el hierro suplementado porque produce radicales libres que esos hidrocarburos aromáticos que la cantidad de hidrocarburos aromáticos que nos podamos comer es mucho más perjudicial llevar una dieta vegana es mucho más cancerígeno una dieta vegana que por el exceso de hierro que una que porque se suplementan con hierro para evitar la deficiencia es mucho más cancerígeno eso que comer equilibradamente así es juan que opina de cuadrar calorías o macros semanales no se deben cuadrar por ciclos de 24 horas porque nuestro cuerpo trabaja mediante ciclos circadianos circa ciclos dianos días entonces es por 24 horas no por semana la actividad física si la podemos juntar por semana pero no por mes por semana y las calorías y los macros es por por día dice Ketzali Maldonado hola Ketzali que gusto verte por acá es que ahora me conecté al facebook el jueves me voy a conectar al youtube y ahora me conecté al facebook Andrea Cisneros la resistencia no Andrea Cisneros la resistencia a la insulina va antes de diabetes o es parte de ella que buena pregunta Andrea Silvia muchas gracias por mis rositas gracias por sus likes personas son un chorro y apenas empezamos muchas gracias la resistencia a la insulina va antes y permanece durante la diabetes de hecho la resistencia a la insulina se puede revertir y como se puede revertir ahora se propone que la diabetes puede ser reversible que se puede curar entonces primero es resistencia a la insulina y como no se cura la resistencia a la insulina progresa diabetes y permanece toda la diabetes permanece la resistencia a la insulina y la resistencia a la insulina también va antes de hígado graso y de enfermedades cardiovasculares la resistencia a la insulina es lo que tenemos que evitar siempre tenemos que evitar y si es posible me salté la clase de probióticos ¿cuáles son las mejores fuentes? dice Arturo Uribe ahorita te lo voy a contestar ahorita nada más déjame termino con lo de la diabetes la resistencia a la insulina va antes que diabetes y permanece durante la diabetes lo que hay que atacar siempre es la resistencia a la insulina disminuir los niveles de insulina mediante la disminución o el control de las grasas saturadas en la dieta lo que impide el buen funcionamiento de la insulina lo que impide que los receptores puedan dejar actuar a la insulina son las grasas saturadas hay que evitar las grasas saturadas e incluyendo las del coco por ahí vi una pregunta del coco ¿qué opina de no sé qué del coco? cualquier cosa del coco está mal porque son muchísimas grasas saturadas y las grasas saturadas son las que provocan la resistencia a la insulina ni siquiera es que la favorezcan la provocan las grasas saturadas cuando se oxidan favorecen pues muchos procesos de oxidación y la oxidación genera radicales libres los radicales libres con insuficiencia de antioxidantes van ahí haciendo todo un desastre adentro del cuerpo y llevan a resistencia a la insulina hacen que ya no funcionen los receptores de la insulina que como que se queden tapados haz de cuenta así que se quedan tapados por eso hay que atacar la resistencia a la insulina siempre prevenirla y si se tiene atacarla con una dieta correcta nos dice Arturo Uribe acá en el Facebook que cuáles son las mejores fuentes de probióticos la por excelencia y el inicio de una buena microbiota son los lactobacilos acidófilos que son los que encontramos en el kefir o en el yogurt son los son los de los búlgaros esos son los lactobacilos acidófilos y esos son los que inician así perfecto una buena no me encuentro parezco como televisión no sé si ver para acá para acá o para allá en el Facebook estoy viendo aquí entonces los lactobacilos acidófilos son los de los búlgaros y esos son los que le dan un buen inicio a la muy buena formación y equilibrio de la microbiota intestinal con eso basta y sobra para que nos protejamos de para que tengamos suficientes barreras contra los elementos cancerígenos y contra infecciones bacterias virus también una primera barrera son los probióticos y pero el chiste no es comerlos nada más sino mantenerlos vivos y su alimento son su alimento por excelencia son es la lactosa entonces hay que tomar leche entera o si tenemos kefir o si tenemos búlgaros en casa ya ya la leche ácida es el kefir entonces puedes tomarte el kefir no tan espeso porque cuanto más espeso menos lactosa porque los lactobacilos se le están comiendo cuanto menos espeso significa que los lactobacilos ya se comieron más lactosa y entonces va quedando más espesito y bueno van van haciendo su propio desecho y el desecho pues es lo que le va dando ese espesor al kefir entonces puede ser que te lo comas al día siguiente entonces queda un poco líquido un poquito espesito menos ácido y tiene un poco de los beneficios del kefir y un poco de lactosa todavía para poder mantener vivos a los lactobacilos que ya te has comido los lactobacilos son los son los búlgaros las el quesito cottage esas son colonias de lactobacilos y son las que nos comemos cuando filtramos un poquito el kefir para comérnoslo ahí se le van un poquito de bacterias un poquito de probiótico un poquito de bacterias probióticos búlgaros y lactobacilos acidófilos aquí son sinónimos son lo mismo entonces se le van por eso yo a veces le digo de una forma o de otra son sinónimos entonces cuando los filtras para comértelos y dejar y dejar otra vez en el frasco a las bacterias a los a los búlgaros ahí se pueden ir un poquito de búlgaritos ahí filtrados y esos son los que te comes y son los que van haciendo la nueva colonia en el intestino o directamente puedes echarle una bolita de quesito una bolita de búlgaros te los echa directamente a tu kefir y te los estás comiendo esos son la mejor fuente pero hay otras esos mismos búlgaritos o hay otros el casey shirota por ejemplo es el del yakult buenísimo también el casey shirota hay otros bifidobacterias lácteis que también hacen una muy buena combinación el casey shirota el lactobacillus acidófilos y el bifidobacterias lácteis esos tres son bueno hacen explosión ya es un perfecto equilibrio el lactobacillus acidófilos pues en los búlgaros casey shirota en el yakult y el microbiota fit tiene el bifidobacterias lácteis puedes adicionalmente tomar así unas 12 una cajita y la compartes con la familia compras una cajita está carísima 480 pesos o algo así una cajita compras la compartes con toda tu familia con unos dos o tres días que comas los bifidobacterias lácteis que son el microbiota fit ya con eso tienes para restablecer tu microbiota junto con los otros junto con los otros probióticos y los alimentos de los probióticos en el intestino que es lactosa y fibras las fibras están en los cereales integrales en las verduras en las frutas en los frijoles llevando una dieta mínimamente correcta ya estás del otro lado en dos semanas ya tienes perfectamente restablecida tu microbiota así es hola karen cómo estás amiga diana carina hola dianita cómo estás qué gusto verte por acá amiga qué gusto con ella estudié nutrición somos nutrólogas las dos me voy a ir acá ya se me juntaron muchos comentarios acá en el youtube chulada de explicación gracias gracias a ti mi doctor gracias por pasar por acá danilove ay qué bonito danilove entonces qué hacemos para bajar de peso cuál dieta es la correcta pues mira qué te puedo decir yo pero la mía es infalible te lo aseguro yo manejo yo manejo una dieta que es una combinación de mediterránea con dash algunos ajustes y perfectamente adaptada para que te provoque pérdida de peso así que yo te puedo ayudar si te interesa www.clinicanae.com ahí está toda la información que necesites para tomar la decisión este Claudia González qué opina del kefir de coco esa es la pregunta del coco catalogado como un alimento saludable del siglo XXI se me hace que es como tíbicos ¿no? lo que da son tíbicos no es el kefir del que estamos hablando son otros genera otras otras bacterias otras colonias de de bacterias y según yo no son no lo sé no sé me estoy enterando que lo están catalogando como el el alimento saludable del siglo XXI pero recordemos que mucha gente pone link amiga ¿cuál link? ¿cuál link? ¿de qué me hablas? ¿cuál link? este ah ¿de mi página? déjame aquí te lo pongo clinicanae.com este es mi link gracias amiga este ¿qué opinan del kefir de coco? según yo no no es ningún alimento así la panacea según yo y y y si lo fuera hay otros medios para lograr esos tíbicos no necesariamente el coco pero según yo esos tíbicos se hacen tíbicos no sé cómo se diga la verdad apenas lo he leído no sé según yo se hacen con azúcar y no necesitas que sea de coco para que sea azúcar entonces vaya el azúcar es azúcar igual provenga de la remolacha del coco de azúcar de caña el azúcar es azúcar pero pero no necesitamos que sea del coco amor vienen por lo que te voy a dar entonces sí yo le dije que a las dos el el papelito que no se nos va a olvidar entonces este ¿qué hacemos para hojar de peso? no tiene que ser de coco es cualquier azúcar no tiene que ser de coco puede ser cualquier otra azúcar y tampoco es que necesitemos tíbicos para nada ¿eh? búlgaros sí tíbicos no tíbicos no sé cómo se llamen no sé y es una agüita y que es como amarillenta como tepache se hace como tepache para tal caso mejor el tepache el tepache bueno existe desde siempre es rico todo y es el mismo efecto según entiendo según según mi mente me da a entender según yo es lo mismo ¿nutri para utilizar Ocempic? ¿es posible contigo o necesitaría ir con un médico? un médico no sé qué es Ocempic yo no yo ni gracias Silvia yo no te doy ni medicamento ni suplemento así que conmigo no qué buena pregunta conmigo no qué opina de consumir una cucharada de aceite de coco en ayunas para bajar de peso ni en ayunas ni en ningún otro momento del día no baja de peso al revés cada gramo de aceite de coco te da 9 calorías tú cuenta cuántos gramos te comiste y cuántas calorías son solo en una cucharadita súper es la última ay ya bendito adiós este y este ni para ni en ayuno ni nada no baja de peso todo lo contrario te da calorías extra y es grasa saturada grasa saturada que provoca no solo favorece provoca resistencia a la insulina así que tú dirás qué opino que no te lo comas que te lo bueno yo digo ya lo compraste úsalo para desmaquillar y para el cabello hay quienes dicen que no que no se pone en la cara y que no se pone en el cabello yo digo ya lo compraste póntelo en el cabello y ya no lo vuelvas a comprar esa es mi sugerencia ya no cada quien la información te la doy yo la decisión la tomas tú me salté el de Mari Jurado qué es mejor cardio o pesas mujer de 50 con IMC de 24 nivel de grasa corporal 33 un poco alto Mari Jurado es bastante bueno tú puede estar mejor eres tú no parece que seas tú y si eres tú qué bien conservada pero no parece que seas tú este para esta edad ese IMC está muy bien puede estar mejor obvio y ese porcentaje de grasa sí podría estar más bajito pero tampoco es nada alarmante así de ay ya algo me va a pasar no está en perfecto según lo que puedo interpretar así a grosso modo está muy buen tiempo de mejorar de estar todavía mejor este y sobre todo que a los 50 años empieza la menopausia y es muy conveniente incrementar el músculo y disminuir la grasa porque en la menopausia lo que sucede es que ya no hay estrógenos los estrógenos son los que nos dan este cuerpo de acinturadito y cadera ¿no? entonces ya se acaban los estrógenos y se nos empieza a hacer el cuerpo un poco más semejante al de los hombres menos cadera y más abultada toda la región abdominal la grasa que se acumula en la región abdominal es la que está totalmente relacionada con enfermedades cardiovasculares por una sola razón la ubicación la cercanía con el corazón y con el hígado y con algunos órganos vitales entonces cuanto más cuanto más acumulada en la región abdominal más riesgo de enfermedad cardiovascular de hecho las mujeres que tenemos así más marcada la cadera que la cintura tenemos por los estrógenos cierta protección contra daño cardiovascular los estrógenos van disminuyendo la menopausia y esa protección también va disminuyendo entonces es muy conveniente que las mujeres que se están acercando a la menopausia o están en proceso de iniciar la menopausia o de ya el cambio digamos incrementen su músculo y disminuyan su grasa corporal para tener una protección ya no natural sino ya intencionada ya por la composición corporal entonces es excelente que haga las dos cosas cardio y pesas no es que una sea mejor que la otra es que las dos tienen efectos diferentes el cardio favorece todo el sistema cardiovascular tu respiración la fortaleza de tu corazón de tus pulmones favorece la circulación por el estar pegándole lo que sea que hagas de cardio vas a pegarle a los pies sea que camines que corras o que hagas elíptica vas a tener este golpeteo este golpeteo es el que sube la sangre porque por gravedad se va hacia abajo y por el golpeteo se va regresando entonces eso favorece que haya circulación sanguínea y favorezca todo el sistema cardiovascular las pesas yo estoy totalmente en contra de las pesas pero no del ejercicio de fuerza el ejercicio de fuerza sí es totalmente necesario para incrementar el músculo de otro modo no se incrementa puede hacer pesas si así lo decide yo siempre sugeriré que no pero si es su decisión puede hacer pesas y de ese modo incrementar el músculo o puede hacer pilates puede hacer yoga este hay muchos ejercicios para incrementar el músculo para hacer ejercicio para ajá para fortalecer el músculo lo que necesitamos no es que creas que el músculo sino que se fortalezca y que disminuya la grasa corporal así que es perfecto que haga los dos dos días y dos días de la semana eso es suficiente y perfecto es suficiente Fer ¿qué opina de consumir una cucharada? me voy a ir para abajo porque ya se me acumularon muchísimos comentarios y estoy segura que a muchos ya los cansé y se fueron entonces me voy para abajo si me siguen acompañando primero gracias y segundo me podrían repetir su comentario ahora que ya me fui hasta casi abajo y empiezo con Samantha Domínguez casas pues tomar otra cosa ay se están contestando Samantha le dice Alejandro entera doctor Alejandro dice doctora ¿qué leche es mejor? la entera semidescremada o descremada la entera la entera porque es la que tiene más grasa de origen de de la vaca la grasa de la vaca es muy buena tiene mitad grasas saturadas y la otra mitad grasas buenas esas grasas buenas tienen muchísimos beneficios entre ellos que tienen KLA ácido linoleico conjugado el KLA es un tipo de grasa que favorece incluso la pérdida de peso y el mantenimiento de la masa muscular claro dentro de una dieta correcta no es que llevo dieta en exceso ay pero Montes bienvenida hace tres lives que no estabas bienvenida este KLA ah bueno si llevas una dieta de excesos no hay KLA que te ayude pero gracias pero me está regalando de todo pero si llevas una dieta correcta con la cantidad de calorías necesarias para tu peso ideal o al menos saludable y bien equilibrada bien diseñada bien estructurada sin excesos de ningún alimento sin falta de ningún alimento el KLA te ayuda a bajar de peso y gracias Alejandro 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 ¿qué es eso? yo no lo vi yo no lo vi es más yo vi que me mandaste un corazón no me mandaste unas pesitas tú me mandaste un corazón y el KLA ayuda a la pérdida de peso de hecho en mi tratamiento la leche entera es un protagonista porque el KLA ayuda a perder peso y la mayoría de mis pacientes vienen con la intención de perder peso y otros vienen no con la intención directa de perder peso pero sí de controlar algunos bioquímicos o controlar diabetes hipertensión pero la mejor forma de controlar eso es perder peso perder grasa corporal así que en todos mis pacientes la leche entera es un protagonista y es bastante útil Alejandra entera muy bien Samantha tú muy bien Marisol ¿qué opinas de búlgaros de leche? quefir son la onda Marisol Marisol ¿por qué me parece conocida tu foto? justo hablábamos creo que antes de que entraras hablábamos de los búlgaros que se llaman búlgaros de leche kefir probióticos lactobacilos acidófilos aquí los los hablo de manera indistinta como que como que son sinónimos entonces acabábamos de hablar de eso ha sido la maravilla Vero Montes que me acaba de mandar un chorro de regalitos Vero Montes me regaló mis probióticos en diciembre fue mi regalo de navidad desde el 26 de diciembre que me los regaló hasta el día de hoy diario los hemos comido acá en casa y tenemos una función bueno la de él su intestino siempre ha funcionado bien pero el mío no no bueno se mea o sea cuál colitis cuál molestia cuál estreñimiento no yo estoy maravillada ya estoy sacando más más frasquitos para regalarlos este fin de semana se lo voy a dar a mi amiga la que tuvo cáncer cáncer de colon ya está benditos a Dios ya salió ya nada más hay que estar revisando ya sabes y se los voy a dar para que tenga un intestino totalmente restablecido son la onda si pueden o sea si tienen quien les regale los probióticos no se venden no sé si alguien los venda bueno y si te los venden cómpralos vale la pena al gasto pero no usualmente hay que los regalamos porque como se reproducen te van saliendo más y más vuelves a sacar otro frasquito y los regalas y así si tienen quien les regale tengo como un cabellito que me está picando aquí la oreja si tienes quien te los regale maravilloso si no hay que conseguir hay grupos en Facebook que y no sé cómo se organizan o sea creo que sobramos los que podemos dar probióticos el problema es cómo te los doy en qué momento y así pero si hay quien done los búlgaros si hay quien los done y hay quienes tienen muchos aquí se me marca que se me mueve pero no no son comentarios este ¿qué? sobra quien los queramos dar los probióticos ya se me fue la onda sobra quien los queramos dar el problema es cómo nos los damos pero gracias chiruliru muchas gracias por mi rosita Alejandro le dice a Samanta ¿qué leche es mejor? ¿la entera semidescremada o descremada? y ya Samanta le contestó que la entera conoceremos al señor Nutri al señor Nutri conoceremos al señor Nutri conoceremos al señor ¿a cuál señor Yair? ¿al que vive conmigo? uy señor se va a morir señor lo he puesto lo he mostrado hasta lo he sacado en lives y todo pero tengo videos con él si lo quieres ver tengo algunos videos con él en mi lista de reproducción buena vibra buena vibra en mi lista de reproducción buena vibra debe de haber algunos con él si lo quieres conocer y bueno y si hiciera la pregunta porque pues ¿a cuál señor? Maritza García hola ¿usted podría darme un plan alimenticio para paciente con enfermedad renal o hay especialidad? hay especialidad pero yo te lo yo te lo puedo hacer no soy especialista en renal pero sí tengo pacientes renales lo que sí no puedo ahí sí no y bueno seguramente no es el caso no me lo estarías preguntando a mí no cuando no puedo es cuando están con diálisis diario porque ahí hay que tomar diario las mediciones de potasio de sodio de todos los minerales en la sangre porque diario se toman las decisiones diario se prescribe la dieta para los pacientes que están en hemodiálisis ya del diario y bueno hemodiálisis una vez a la semana incluso tampoco me aviento yo pero si son pacientes con una tasa de filtración glomerular mayor de 22 perfectamente los puedo atender perfectamente sí porque no hay más que calcular los nutrimentos que haya indicado el médico o el nutrólogo del hospital o si no indico nada entonces yo tengo los parámetros para manejar la dieta así que claro que sí puedo y con mucho gusto Maritza Samantha Alejandro entera si la puedes consumir súper gracias Silvia ay Silvia me has dado muchos regalitos muchas gracias y Samantha le dice a Alejandro entera si la puedes consumir o entera si la puedes consumir ya no sé pero la intolerancia a la lactosa en prácticamente el 100% de los casos se puede revertir y estoy segura porque la única que no se puede revertir es la intolerancia la intolerancia a la lactosa congénita y si un bebé nació con intolerancia a la lactosa pues no llegó muy lejos o sea no alcanzó ni el primer año de vida entonces todos los que estamos vivos ya en la edad adulta no tenemos una intolerancia congénita y la intolerancia provocada que es la que existe en los adultos se puede revertir perfectamente se puede perfectamente revertir y yo les puedo compartir como si a alguien le interesa pero ya no me voy a meter tanto en el tema porque luego ya no atiendo otros comentarios vulgaros de leche ¿qué opinas Marisol? ya lo dijimos ¿verdad? ya contestamos que son la onda dice Alejandro ¿cómo eliminar o evitar el reflujo? ay qué buena pregunta Alejandro cuando es un reflujo no patológico o sea que no es muy fuerte y puedes vivir con él basta con algo súper simple evitar comidas copiosas comidas muy abundantes y para eso evitar el ayuno intermitente porque cuando haces ayuno intermitente juntas toda tu comida así un mundo de comida para un pequeño tiempo del día y entonces te lo comes todo así y caes o no así te lo comes todo y te queda aquí y usualmente comen con mucha grasa gracias Alejandro y que ah te estamos contestando a ti ¿verdad? y usualmente comen con mucha grasa porque muchas veces se asocian el ayuno intermitente con dieta cetogénica o dieta de pocos carbohidratos que para el caso es lo mismo es todo mal entonces comen con mucha grasa en un poquito en un cortito periodo de tiempo y entonces tienes todo el alimento aquí así y la grasa es de muy lenta digestión entonces queda la grasa atorada literalmente atorada y de que no pasa en el estómago y todo lo que haya caído después de la grasa se queda ahí no sé si han sentido esta sensación de que tienes como como muy ocupado el estómago hasta por agua haz de cuenta comes este muchos fritos muchas frituritas de estas botanas es mucha grasa entonces ahí se quedan ahí están tomas refresco agua o algo te mueves y se siente como que ahí está el agüita porque ni el agua pasa está todo ahí atorado y ni el agua pasa entonces imagínate que tienes todo ahí bueno yo lo pongo a esta altura no está ahí pero para darme entender tienes todo ahí en el estómago no pasa hacia abajo se queda todo ahí y tú sigues comiendo o sí bueno puede ser o no comes o no comes pero ahí está todo y que cuál es entonces el efecto del cuerpo es que salga si no se puede por abajo lo va a intentar hacer por arriba y ese es el reflujo y se regresa un poquito de comida como está medio digerida no digerida pero ya está un poquito ahí revuelta con ácido clorhídrico en el estómago ya se hace acidita y es cuando la sentimos que se regresa y sientes ese saborcito así de como de muy acidito todos sabemos que es saborcito ¿no? todos lo hemos sentido alguna vez entonces lo primerito es evitar las comidas abundantes en nutrición y en las recomendaciones acá en el en el área de nutrición le decimos comidas copiosas de mucha comida que es más bien abundante ¿no? entonces comer poquito muy despacito poquito poca grasa bueno la grasa necesaria y nada más este tú quieres este no vi que el doctor Arturo Uribe quiere probióticos yo te doy mi doc yo te doy ya tengo tres frasquitos voy a regalar dos en este dos de esos los voy a regalar y voy a sacar otro más para febrero porque el 14 de febrero el 18 de febrero tenemos nuestra nutri reunión del 14 de febrero para celebrar el 14 de febrero y el intercambio va a ser de probióticos los que tenemos bueno de búlgaros los que tenemos les vamos a dar a los que no tienen ya sí entonces estoy sacando más frasquitos yo te doy mi doc yo te doy búlgaros este tengo un espectador y es él tengo un espectador en el face entonces que decíamos lo del reflujo comer poquito la grasa suficiente no grasa en exceso y darle al cuerpo su tiempo para hacer digestión comes poquito cuanto más frecuente comas menos cantidad vas a comer en cada vez entonces hay que diseñar bien la dieta para todo el día y esa dieta de todo el día o sea la dieta es el conjunto de platillos de todo el día o conjunto de alimentos de todo el día todo ese conjunto de alimentos indicados para el día distribuirlo lo más posible espaciarlo lo más posible para que siempre sea una cantidad mínima la que esté pasando por aquí se pueda digerir sin problema y no se te esté regresando ahora si es un reflujo de que ya requiere medicamento o hasta cirugía pues ahí sí ya no basta con solo comer poquito y evitar la grasa porque ya en ese momento no aguantas nada de grasa en ese momento no aguantas más que plátano y papaya y entonces ahí ya hay que atenderse con el médico pero si me estás preguntando es porque asumo que es porque es bastante leve el problema y se puede resolver así gracias por mi heladito por ejemplo ese heladito evitar comerlo porque justo ese que acaba de mandar es como el de McDonald's que tiene mucha mucha grasa y mucha mucha azúcar y tanto la grasa evita la digestión y el azúcar irrita entonces tienes todo mal lo peor de todos los mundos entonces todo lo que es azúcar con grasa azúcar es dulce si grasa es lo peor o sea los postres el pan dulce el cafecito de Starbucks de estos que son muy preparados porque es mucha azúcar y la cremita batida que por sí misma es grasa y azúcar entonces todos esos alimentos es mejor evitarlos de ser posible si no se pueden evitar comerlos con la menor frecuencia posible y en la menor cantidad posible hay quienes dicen ay de vez en cuando ay pero no te lo comes todo el día todos los días y una vez al mes pues una vez al mes una cantidad enorme te provoca el daño entonces cuando decidas comerlo yo bueno ni una vez al mes yo prefiero otros alimentos pero si decides comerlo que sea una porción realmente o sea el vasito más pequeño la menor cantidad de crema batida así de le dejo la crema batida hay poquita nada más entonces te quitas tu antojito de la crema batida te quitas tu antojito de la bebidita y y y no tienes excesos es poca frecuencia poca cantidad lo mismo con el alcohol el alcohol también provoca mucho reflujo porque además irrita todo así te lo tomas y desde aquí ya te está afectando una copita de vino tinto híjole es o no sé yo ya no sé si ya me hice viejita pero me tomo una copa de vino tinto y estoy toda la noche así como que arde como que se siente ahí no tanto como para gastritis pero sí ahí de ay para qué me la tomé bueno no sé yo me voy acostumbrando a comer más cada vez mejor no lo puedo evitar no es obsesión es cada vez voy comiendo mejor ya voy mejorando mis hábitos digamos ya implementé este hábito bueno ya voy por otro y por otro y por otro con los probióticos que está todo así limpio 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 tantito le meto la otra cosa y la siento pero ya no tengo gastritis porque justamente una de las funciones de los probióticos es evitar la acidez y evitar la traslocación bacteriana del intestino al estómago que muchas veces eso también nos provoca malestares infecciones irritantes es irritante entonces tener muy bien la microbiota intestinal tener en muy buen estado el intestino es una es una barrera natural contra muchas cosas entre ellas gastritis entonces ya digo ya no siento la gastritis pero si siento así de hoy si se siente es muy irritante el vino entonces si tienes malos hábitos en muchos o sea muchos malos hábitos al mismo tiempo pues ya tienes gastritis colitis y no se cura con nada y en lugar de hacerlo correcto te indican eliminar la leche eliminar frijoles pues se empeora la situación nunca corriges nada solo se empeora todo entonces más bien es llevar dieta correcta y hacer las cosas bien desde cero de cero dieta correcta es la panacea o sea dieta correcta es el producto milagro pero bueno yo nada más les puedo decir que existe la dieta correcta que yo manejo la dieta correcta pero no puedo convencer a nadie de llevarla Alejandro le dice a Silvia Álvarez sombrero y bigote tremendo sombrero y bigote tremendo ¿de qué hablábamos Alejandro? envió un corazón con las manos ay no sé Vero Montes hola mis Dani hola Vero bienvenida Vero Montes es la que me dio los búlgaros hasta que pude volver a verla en live saludos hermosa nutria ay Viri bienvenida si es cierto hace tiempo que no venías bienvenida bienvenida al 2023 Rubi Alonso hola ¿cuál es su página? gracias Rubi www.clinicanae.com creo que yo no puedo escribir acá www.clinicanae es clínica normal NAE es las siglas de nutrición de alta especialidad clinicanae.com así le puse y así se quedó así se llama porque así le puse y así se quedó porfis ya listo gracias gracias Rubi Ada ¿qué pasa con una dieta de menos de mil calorías? que te va a provocar un déficit calórico muy grande y y si te puede provocar la pérdida de peso sí y sólo sí tiene la cantidad de nutrimentos suficientes los nutrimentos a los que me estoy refiriendo es vitaminas y minerales la complicación con una dieta de mil calorías es que difícilmente vas a poder aportar la cantidad de minerales y de vitaminas que requiere el cuerpo humano y el problema no es tanto que sean poquitas calorías podemos vivir con poquitas calorías justamente porque el cuerpo tiene sus reservas de energía entonces no vamos a morir vas a sentir que es muy poquita comida y vas a querer comer más sí y eso es una sensación de hambre no de necesidad sino una sensación de hambre no tienes esa necesidad porque tu cuerpo te está generando la energía que no te estás comiendo el reto en una dieta de mil calorías es que esté bien diseñada para que te aporte todas las vitaminas y todos los minerales una dieta de menos de mil calorías solo se puede indicar en casos de obesidad mórbida que se necesita perder peso lo más rápido posible se necesita provocar la pérdida de dos kilos a la semana estas dietas que se llaman de hecho muy baja en calorías que son de 800 calorías al día las llevan los médicos la llevan en los centros de atención a la obesidad que usualmente son bariatras bariatras clínicos los que llevan ese tratamiento y porque los médicos tienen que encargarse y hacerse responsables yo en mi consulta privada no acostumbro las dietas de menos de mil calorías porque no es necesario porque los pacientes que yo atiendo no tienen comprometida la vida hay pacientes que si tienen comprometida la vida y hay que perder peso pero ya o sea en un mes perder un chorro de kilos y ahí se llevan esas dietas si se pueden llevar y muchas veces las llevan no con alimentos reales sino con suplementos polvitos malteadas y ahí tienen todas las vitaminas y todos los minerales suplementados entonces tampoco es que los puedas llevar por más de tres meses nada suplementado debe llevarse por más de tres meses entonces son dietas que resuelven la urgencia y listo y ya y ya después ya se resolvió la urgencia vuelves a bueno ya te pasas a aprender a comer con alimentos reales así se manejan cómo evitar el reflujo la viejita del tiktok ay la viejita del tiktok cómo puedo hacer entender a mi esposo que el ayuno intermitente y la keto no es bueno para adelgazar se va a dar no creo que puedas lograrlo o sea nosotros podemos o quienes queramos podemos informar pero no convencer si las personas no no quieren y lo digo así si las personas no están listas para para asimilar cierta información si están casadas con si están muy comprometidas con una información difícilmente uno así con otras palabras le vas a poder convencer de que no de que no lleve esa dieta creo que la única manera es bueno hay gente que sí que solo con explicar por qué no dicen no no si es cierto no lo hacen pero si algunas personas están muy muy gracias Silvia muy muy con la idea de llevar a cabo esa mala práctica alimentaria solamente esperar a que solita la persona solito él vea que está de mal humor está irritable le falta energía porque llevando una dieta keto y peor con ayuno intermitente no estás produciendo energía eficiente no estás produciendo no estás logrando los 32 ATPs por cada molécula de glucosa se está quedando ni a la mitad porque la conversión la producción de energía se está quedando en un tercio del camino en un tercio del camino así de que de que tienes la molécula de glucosa si está la molécula de glucosa y a que te va a dar 32 ATPs que es la energía efectiva los ATPs eso es lo que nuestro cuerpo apunta a producir 32 ATPs por molécula de glucosa entonces en todo este camino pasan varios pasos cuando llevas dieta keto la glucosa se queda como aquí ya no llega hasta acá entonces en lugar de seguir convirtiéndose ATP se convierte a los cuerpos cetónicos que son los que le dan el nombre a la dieta y esos cuerpos cetónicos ya no llegan a producir los ATPs eficientes sino son una forma muy efímera de energía y te mantiene como activo pero como tembloroso como que no como que no es la energía que uno espera no es la energía de comerte bien tus cerealitos tus frutitas tu leche tus frijoles y andas zen todo el día así todo bien de buenas no es esa energía entonces se va a dar cuenta y cuando pierda músculo y no grasa ahí le va a doler pero ahí va a ser muy complicado porque para construir el músculo para perderlo bastaron un mes o dos meses para construirlo le va a llevar seis meses u ocho meses pero ni hablar así es muchas personas tienen que pasar por la dieta keto para poder entender que no era lo mejor una maravilla dice es una cascada deliciosa de conocimiento súper satisfactoria mi doc y me aplaude mi doc ya hay que vernos hacemos karaoke juntos es lo que mejor hacemos juntos ¿verdad? bueno y dar clase podríamos dar clase juntos ay no es acá podríamos dar clase juntos y lo hacemos bien pero el karaoke lo hacemos mejor yo creo ¿cómo puedo hacer entender a mi esposo? ay la viejita del tiktok pues déjalo ni hablar duele porque claro que no está padre ver a quien amas haciéndose ese daño pero tampoco está padre estar peleando y que se acabe el matrimonio por quererle convencer lo inconvencible solito se va a dar cuenta un día y tú para cuando eso pase tenle la frutita lista para que mejore el humor y salven el matrimonio sería una cosa espectacular ya hay que hacer ese karaoke y ya en la nueva casa en la nueva casa Alejandro Ada efectiva con efecto rebote no sé de qué hablaba pero muy bien Alejandro muy bien Danitza ¿qué tipo de dieta recomienda para SOP? dieta correcta la dieta que manejo tengo pacientes con SOP y han podido revertir los efectos la dieta que yo manejo ya es la que te puedo recomendar Angie ambos cardio y pesas para desarrollar masa muscular y no tener problemas cuando seamos más grandes para las personas que ajá para quienes van a entrar a la menopausia bueno todas vamos para allá ¿no? Alejandro ¿cómo eliminar el reflujo? la página Porfis Rubi ya la dimos ¿verdad? www.clinicanae.com Ada dice ¿por qué está en contra de las pesas? porque es una actividad que implica más riesgo que beneficio tiene muchos contras en primer lugar haces músculo rápido y así rápido lo pierdes es decir estás ahí un mes haciendo el músculo te vas de vacaciones una semana y media y para abajo todo eso de entrada ¿no? este estar haciendo la actividad o sea estar levantando las pesas con mucho peso usualmente ponen más peso del que el cuerpo es capaz de soportar de hecho es el el famoso si no duele no sirve y dale más peso y exígete más y así ¿no? entonces estás cargando más peso a veces que el propio porque le ponen 80 kilos y la persona pesa 70 entonces le pones más peso del que pesas tú y por naturaleza yo no sé dónde está la lógica de eso no encuentro la lógica de eso de cargar más peso que el que tienes tú eso por sí mismo es un riesgo o sea naturalmente no estamos diseñados para eso pero muchas gracias pero este no estamos diseñados para eso es antinatural según lo veo yo es diferente que hacer un ejercicio de piso en el que estás cargando tu propio peso ¿qué sentido tiene cargar tu propio peso y no un peso que no tienes que para tus actividades de la vida diaria no necesitas cargar un peso que no eres necesitas cargar tu peso entonces basta con que hagas ejercicios con tu propio peso y que el músculo que hagas sea el necesario para tu propio peso eso es natural según lo veo yo ahora los ejercicios de pesas bueno quien los diseñó quien diseñó el press quien diseñó la barra con no sé qué puede ser que sí le hiciera caso a la anatomía a la anatomía natural humana pero quien lo hace no necesariamente tanto así que tú puedes ver aquí videos de fitness y puedes ver 10 técnicas o 10 10 creadores de contenido que hablan del mismo ejercicio y te dicen técnicas diferentes entonces esos 10 lo hacen diferente y 9 lo hacen mal o los 10 lo hacen mal porque no es posible que sean diferentes formas y todos te están diciendo que el otro lo hace mal entonces 9 lo hacen mal o los 10 lo hacen mal ¿me explico? entonces no hay manera de hacerlo bien ¿quién te dice que lo estás haciendo bien? ahora ya haces bien el press pero haces mal la barra entonces hacerlo mal es lo que te lastima si lo haces bien pues no te va a lastimar porque está diseñado para que lo hagas bien y que no te lastime pero invariablemente lo vamos a hacer mal es invariable no puedes hacer todo bien y menos cuando 10 te están diciendo cosas diferentes ya me enojé ya me enojé otra vez Ili me hizo mi Ili no está aquí no tenemos a ninguna moderadora aquí Ili me hizo mi sticker de ya me volví a enojar este entonces no hay manera de hacerlo bien e invariablemente te vas a lastimar este en algún momento y puede ser que te lastimes poquito o que te lastimes importante siempre que hablo de esto les vuelvo a compartir que yo me lastimé importante haciendo pesas y en mi vida vuelvo bueno las veo y me duele y me lastime la espalda es una lesión irreversible y no solamente es irreversible es muy común aunque no se den cuenta quienes la tienen aunque no aunque no se den cuenta o aunque no quieran darse cuenta es muy común de hecho se llama espalda del pesista de manera coloquial es una discopatía ¿no? tengo desgarrado un disco bueno ya dos porque además es progresiva entonces desgarró uno y va hacia arriba y hacia arriba entonces ya debo de ir como por el tercero ahí desgarrado y es un dolor que en algunos casos es insoportable mientras no aprendes a vivir con él es insoportable ¿no? y es irreversible es una degeneración que es natural en todas las personas vas avanzando en la vida 60 años 70 80 100 y hasta vas caminando más así ¿no? porque si ya no te puedes enderezar porque te duele y así bueno las personas que tienen esta situación de más edad eso es es una lesión que hubiera ocurrido antes digo que hubiera ocurrido en algún momento pero a mí me ocurrió a los 20 años ¿no? entonces desde que me ocurrió hasta el día de hoy yo no vivo sin dolor tengo dolor de manera permanente durante un tiempo fue insoportable y tuve tres intervenciones tres intervenciones entre una y otra tres intervenciones aprendí a vivir con él ya ya puedo vivir prácticamente como si no lo tuviera pero pero pues ahí está la lesión y a mí me fue bien porque ni me compromete caminar ni nada solo vivo con ese dolor pero pero en otras personas sí hay lesiones mucho más importantes y mucho que comprometen mucho más la salud y la vida todos vimos el video todos yo creo que todos vimos este video que circuló muchísimo de una mujer que le cayó la barra aquí en el cuello y pues perdió la vida este y como es acaso muchos ese lo vimos pero hay muchos otros o que están cargando muchísimo peso y se dobla la rodilla hacia afuera o sea muchas lesiones importantes no estoy diciendo que porque lo hagas te va a pasar estoy hablando de riesgo de riesgo beneficio es mucho mayor el riesgo que el beneficio y el beneficio del músculo de que se fortalezca el músculo lo puedes obtener por otros ejercicios que en primer lugar cargas tu propio peso no un peso que no tienes un peso que no es antinatural cargar un peso que no tienes ahora hablo en términos de salud ya si si el gusto de alguien y justamente su objetivo y su deseo máximo en la vida es ser de este tamaño y competir y así ya eso es otra cosa cero saludable pero tampoco es mi tema yo solo estoy hablando de hacer pesas por salud pues no no es por salud estás comprometiendo tu salud si quieres solo tener los músculos para la salud hay otros medios otros ahora quieres un cuerpo así de solo que solo me crezca esto así pues no no va a pasar con otro ejercicio que no sean pesas porque las pesas lo que si te permite es que trabajes los músculos que tú quieras entonces ah yo quiero ser muy grande de aquí muy pequeño de acá eso solo con pesas porque haces cualquier otro ejercicio y te va a trabajar todo el cuerpo de forma natural y te va a dar una forma muy armónica y muy elegante digo yo yo esa es mi percepción entonces hay muchas otras formas de fortalecer el músculo no tienen que ser pesas las pesas es muy riesgoso y muy este y además muy acompañado de un ambiente que puede que que muy acompañado de un ambiente que no es nada sano que muchos suplementos la creatina y el óxido nítrico y el monster quien sabe que y la inyección y el cóctel y quien sabe cuánto y creen que por no desvelarse y no tomar alcohol son súper sanos y no fumar para nada es peor no sé si igual o peor todo eso que se toman todo eso que se inyectan todo eso que se que se echan en los batidos de proteína luego va acompañado también casi siempre va acompañado de una ingesta excesiva de calorías porque en muchos casos creen la mayoría de los que hacen pesas creen que para que crezca el músculo tienen que comer muchísimas calorías para nada es así lo que tienen que tener es una buena proporción de proteínas y calorías no proteicas es decir calorías que provienen de proteínas y calorías que provienen de hidratos de carbono y de grasas lo que hay que cuidar en la dieta en todas las calorías es la proporción entre proteínas y carbohidratos y lípidos porque para que se construya el músculo se necesita una que estén disponibles en el cuerpo la grasa y los hidratos de carbono pero que estén disponibles para que estén disponibles no tienes que comer cantidades excesivas porque tampoco los vas a usar y que les pasa los carbohidratos y los lípidos que no se usan se almacenan como grasa corporal entonces no es que tengas que comer en exceso grasas y azúcares sino una buena proporción de grasas y azúcares que son los azúcares son hidratos de carbono grasas son lípidos una buena proporción de grasas e hidratos de carbono o carbohidratos y para que las proteínas que estás comiendo se puedan convertir en músculo entonces comen de más comen calorías de más se hace grasa entonces además de músculo tienen grasa se hace un desbarajuste y a quienes vemos que no tienen grasa invariablemente se inyectan cosas toman cosas que ya son de grado médico que incluso son quizás más importantes que solo los suplementuchos ay perdón pero suplementuchos entonces es un ambiente que en general no es nada sano y pon tú que yo ya me estoy yendo muy allá con suplementos inyecciones superávit calórico etcétera pon tú que solo haces las pesas solo por hacer pesas es un riesgo mayor que el beneficio y el beneficio lo puedes obtener de muchos otros ejercicios pilates yoga pole dance que pues de qué hablo pues es si es lo que yo hago ¿no? pole dance tengo aquí un comentario dice nuestro doctor nuestro único espectador eres mi único espectador ah tengo dos espectadores además todo se define por su función si no le das funciona esos músculos solo por estética termina siendo contraproducente porque al final estresas tu cuerpo más allá de los límites fisiológicos totalmente nadie lo dijo en este live nadie lo dijo mejor que tú mi doc estás estresando el cuerpo le estás exigiendo algo que naturalmente no te va a dar si tienes que tomar alguna ayuda ergogénica para poder seguir cargando las pesas porque tu cuerpo no lo da porque tu cuerpo no tendría por qué estar cargando ese peso no tendría por qué estar haciendo ese ejercicio porque no está diseñado para eso porque no es la fuerza que te puede dar ahorita entonces si se trata de exigirte un poquito más un poquito más pero no hasta el famoso fallo el fallo es no sé con el respeto posible pero el posible tampoco me voy a comprometer a respetar algo que no me nace pero con el respeto posible no entiendo en la cabeza de quién cabe que llegues a un fallo un fallo es que estás fallando o te está fallando el músculo el cuerpo la articulación no entiendo eso lo del fallo hay que llegar al fallo y todavía lo discuten y todavía este el debate del fallo yo no yo no sé en la cabeza de quién cabe eso si no duele no sirve no te tiene que doler para que sirva se puede hacer de una forma mucho más bondadosa de una forma mucho más sana este sin exigirte de más ya cuando te exiges de más ahí ya valió la cosa luego dicen ay yo voy a este no voy a perder peso porque prefiero mi salud mental y ahí andan cargando un peso que no se puede no hay cosas que a mí no me hacen más o sea a mí yo si algo si algo valoro en la vida en el ser humano es la congruencia y hay tantas cosas que a mí no me hacen congruencia en lo que veo o te quejas de una cosa y estás haciendo te estás dañando de otro modo hay cosas que a mí no me chegan pero bueno todo esto era por las pesas Rubi Alonso Rubi Alonso ya te dije la página muchas gracias www.clinicanay.com otra vez se me acumularon los comentarios me voy hasta abajo porque muy probablemente ya arte a más de uno y ya se fueron entonces pero ya saben que si me salte el comentario me lo vuelven a poner que importa que se repita me lo vuelven a poner Paola Esparza ay no ay chileno bienvenido chileno le dice a Paola Esparza pero sanamente y no dañar mi salud pero si verme acuerpado físicamente y no flaco si el chileno siempre ha estado luchando porque se ve flaco y quiere hacer pesas ya hemos discutido lo de las pesas ¿verdad chileno? ya hemos discutido esto Paloma Esparza le dice a chileno entrenamiento con pesas dobla tu ingesta de carbohidratos es justamente de lo que estoy hablando esto es Paola no no es crítica ni nada es una es una crítica constructiva sí bueno no es hate tenemos esta falsa creencia de dobla tu ingesta de carbohidratos o sea si me estoy comiendo seis tortillas ahora me como doce no no funciona así hay que calcular la cantidad de calorías necesarias para el cuerpo para el para mantener un peso ideal o para un peso saludable si el actual es saludable entonces para el peso actual de las calorías que son para el peso saludable peso actual si es el caso de ahí distribuyes algunas de esas calorías que provengan de proteínas algunas provengan de carbohidratos las necesarias y otras provengan de lípidos y otras denme un segundo porque me está escribiendo la la chica que nos ayuda acá en la casa y le tengo que responder listo entonces que de estas calorías calculadas es de de esas que ya calculaste bien no de más no de menos de esas calorías algunas una proporción de proteínas una proporción de carbohidratos una proporción de lípidos y así no hay excesos hay suficiente y sobre todo una buena relación de calorías no proteicas que es lo que hay que cuidar no es superávit calórico es calorías no proteicas para que se pueda construir el músculo no en exceso porque lo que no se va a usar lo que no se usa que es mucho de eso si es superávit es porque hay un extra todo lo que sea super ya es extra no se usa se almacena como grasa y luego ahí dice no ya estoy super grande super sano super puro músculo papá y no es así es músculo con grasa y no queremos eso y luego ay es que no se me nota no pero o sea si tienes el músculo no se nota porque arriba del músculo hay grasa entonces ¿cómo se va a notar el músculo ahí cortadito? ¿cómo se va a notar esa raya si la tienes cubierta con grasa? ¿cómo se va a notar? entonces ah para que se te note más fuerza y métele más no ¿cuánto? miren lo único que yo hago en mi vida de fuerza es el pole dance ¿cuánto me puedo cargar si peso 50 kilos? ¿cuánto puedo cargar y me cargo aquí y unos kilos están aquí y otros acá y otros en la cabeza ¿cuánto puedo cargar 30 kilos? y se hace hay un músculo un día se los voy a enseñar ahorita como hace mucho frío no se ve porque pues estoy toda tapada pero no se ve pero ahí alcanza a ver un músculo miren ahí alcanza a ver un músculo ¿y cuánto puedo cargar? 30 kilos 30 kilitos y de que 3 minutos que me colgué ahí en una posición ¿no? no se necesita ni tanto tiempo ni tanto peso ni tanto padecer se necesita sí hacer tu ejercicio de fuerza claro y llevar una dieta adecuada para que se puedan construir los músculos de forma adecuada y adicionalmente si alguien comparte este gusto conmigo pues que se hagan los músculos muy acorde a la anatomía natural porque luego vemos cuerpos ese es el gusto de cada quien vemos cuerpos que ya no siguen tanto la anatomía natural con la que uno nació ¿no? y eso es el gusto de cada quien mi gusto es que si el cuerpo se ve así como los libros de anatomía y fisiología de la prepa pero bueno ese es el gusto de cada quien ese es el mío Claudio Fora no es recomendable llegar al fallo todo el tiempo porque se estresa el sistema nervioso ni todo el tiempo ni nunca yo digo ¿para qué llegas al fallo? ¿qué necesidad de estarte exponiendo a fallar? ¿qué necesidad de estar sometiendo así a tu corazón a tus articulaciones? además hay una cosa tenemos que recordar que nuestro sistema óseo está diseñado para cargar un límite de peso entonces si tu sistema óseo está diseñado para cargar 78 kilos no le pienses meter 90 sean de grasa o sea de músculo ay soy puro músculo papá sean de grasa o sean de músculo tu sistema óseo nació para cargar hasta 78 no más no quieras meterle más porque entonces te dañas las articulaciones sobre todo las rodillas pero también las de los tobillos este y bueno aquí casi no nos cargamos están no más bien las rodillas y tobillos cadera también se desgasta mucho y por estar cargando un peso que no es nuestro esto sucede en obesidad y bueno la obesidad para fines de salud la obesidad no define si es ah bueno no si exceso de grasa corporal pero bueno muchos creen que son puro músculo que pues ay soy puro músculo y este 80 kilos de puro músculo eso no existe hay músculo y hay grasa también sobre todo si hace superávit calórico y anabólicos y suplementos de todo y la proteína en polvo y el no sé qué y el refresco para la el monster que tiene un chorro de azúcar y el gator y no sé qué por supuesto que hay grasa también en ese cuerpo sea músculo o grasa es un exceso de peso para las rodillas para los pies para todo el sistema óseo no hay que exagerar no hay que exagerar ocho ávila no me digas eso tengo dos meses en el gym ocho ávila mira yo tengo dos años haciendo lives y siempre digo que pesas no y siempre doy el mismo cuento la misma explicación y Alejandro ¿quién me mandó aquí mi pesita de hoy? saludando siempre me manda mi pesita y ya le dije que se las voy a regresar cuando él haga lives yo le voy a regresar todas sus pesitas yo aquí pesitas no y me vino a decir hace dos lives que si este 2023 ya voy a hacer pesas ya le di su respuesta no me diga eso tengo dos meses me está gustando el gym pero es verdad que siempre se quiere ir por más peso y es imposible que no pues de eso se trata para eso van para hacer además no yo digo se hacen unos ruidos de no sé para que uno los voltee a ver o yo qué sé pero sí me dan ganas de decirles si no lo puedes cargar no lo pongas ahí ¿para qué te pones ese peso si no puedes? a mí me choca me choca he intentado estoy bueno estoy inscrita no es que esté yendo estoy inscrita en un gimnasio y solo voy a la caminadora a la elíptica o sea yo a mi partecita del cardio ¿no? y a veces digo bueno puedo ir a hacer un poquito del tríceps no voy a hacer un poquito lo intento pero híjole estoy 10 segundos y me abruma y la miente del yo no mejor me voy a mi tubo de pongas no tengas le dice Paola Esparza no tengas miedo ve gradualmente y sé constante es tu decisión es decisión de la gente Paola puede también opinar por supuesto Irma hola profesora qué gusto leerla qué gusto verte por acá Irma bienvenida bienvenida César me abrió los ojos Nutri al respecto de qué de las pesas tú haces pesas ¿verdad? yo tengo esa idea de que tú haces pesas bendiciones para ti también Irma muchas gracias por pasar por aquí Meli dice ay Meli hola Nutri hola Meli Angie Valdez ay Angie Valdez ahora no está Pati pero ya platicamos el mismo viernes lo de lo que de que te bloqueó y eso fue el jueves el viernes nos vimos para celebrar el día del nutrólogo y platicamos ya dejamos claro que no eres hater que tuvimos una confusión Noelia leí deje de fumar y yo ay cuando he fumado dejé de fumar y no puedo bajar 30 kilos ahora no puedo bajar 30 kilos ahora soy de Uruguay yo te puedo ayudar Noelia es común que las personas dejan una adicción y se van la cambian por otra bueno el tabaco si es una adicción la comida no es una adicción pero yo entiendo pues cuando la gente dice soy adicta a la comida no somos adictos necesitamos la comida o sea no hay de soy adicto al tabaco deja el tabaco y vives pero soy adicto a la comida deja la comida y vives no se puede al revés no puedes dejar la comida la comida no es una adicción es una falta de disciplina y de autocontrol desde mi punto de vista ¿no? respeto el punto de vista de otras personas no necesariamente lo comparto entonces pero bueno cambias esa adicción por el cambias la falta de autocontrol con un hábito que en este caso es el tabaco y lo cambias por otra falta de autocontrol que en este caso es el exceso en la alimentación entonces es muy común dicen muchas personas ay yo no dejo de fumar porque voy a aumentar de peso porque dejar de fumar engorda así dicen coloquialmente no es así es que antes tenías algo en la mano algo en la boca ahora quieres otra cosa y pasa así también con el alcohol dejas el alcohol y te vas a la comida me han contado me han contado que así pasa yo quiero hacer poldas hazlo Irma pero por aquí no he visto quien enseñe siempre hay Irma busca en Facebook es aquí a la cámara busca en Facebook quien hace poldans en tal región y te aseguro que va a salir te lo aseguro siempre hay Olga bienvenida Olga hola mis dice hola hola mis así es ella hola hola saluditos gracias por los temas tan interesantes gracias a ti Olga bienvenida a live de Facebook es que acá tengo el Facebook y acá tengo el TikTok a ti Irma si tú tú pregunta en el Facebook quien hace quien da poldans en esta zona y van a salir un chorro vas a ver vas a ver muchos hacemos poldans actualmente este deje de fumar Daniel ay que bonito nombre Daniela Nutri una persona con EPOC y dislipidemias debe tener alto consumo de grasa no al revés ni de azúcares ni de grasas las dos el exceso de azúcares y el exceso de grasa sobre todo saturadas empeora las dos situaciones así que el exceso de nada jamás exceso de nada yo soy flaco chileno yo sé que eres flaco siempre has sido flaco mido un 86 y peso 78 no estás bien es que bueno siempre digo lo mismo estás bien nada más que él quiere verse menos delgado y estoy súper confundido no chileno estás bien seguro te ves guapísimo todo alto todo alto y en tu peso maravilloso quédate como estás tú quédate como estás estás bien yo digo que estás bien no sufras no padezcas y menos te estés exponiendo a lo de las pesas no yo digo que estás bien yo digo Noelia le dice a chileno antes de ir a caminar ¿qué es recomendable merendar para no comer en la cena? no antes de ir a caminar ¿qué es recomendable merendar para no comer más en la cena? merendar es como un tiempo antes de la cena verdura siempre será bien amigable la verdura te mantiene estable todo la verdura te mantiene de buenas la verdura mantiene bien la dopamina y la serotonina la dopamina y la serotonina son las que nos tienen con saciedad así de todo bien las verduras mantienen bien la dopamina y la serotonina por eso yo manejo en mi tratamiento manejo las verduras libres todas las verduras que quieras me quedé con antojito con ganas de morder algo zanahoria pepino jícama las verduras además de que favorecen la pérdida de peso difícilmente vamos a tener exceso de verduras difícilmente tendrías que comer 20 verduras al día para que fuera un exceso no lo hacemos llegamos a 6 o a 7 por mucho así de ay me la pasé comiendo 7 porciones de verduras pero usualmente no pasamos de 3 es muy bueno comer verduras te calma la ansiedad te dan muy buenos nutrimentos te da hidratación fibra obviamente limpia los dientes y te favorece la saciedad la adelanta estoy bien despeinada verdad que horror adelanta la saciedad y la prolonga entonces te mantiene de así todo bien todo bien sin problemas estoy cuidando mi alimentación no estoy a dieta estoy comiendo bien te tienen bien las verduras son muy amigables Angie Valdés le dice a Chile no cásate cuando mi marido se casó conmigo subió 14 kilos y escuchaba una nutróloga en una estación de radio en el 102.5 el día del nutrólogo creo que en el programa de Ingrid y Tamara creo que todo el programa fue de que invitaron a nutrólogas no sé si nutrólogos pero a mí me tocó escuchar a dos nutrólogas las dos buenísimas yo andaba así feliz escuchándolas ya luego me tuve que bajar del coche pero muy buenas y me acordé porque una de ellas decía la pregunta era ¿cuándo es recomendable ir al nutriólogo? ¿en qué momento sabemos que ya hay que ir al nutriólogo? y bueno claro los nutriólogos siempre vamos a decir todo el tiempo siempre ve al nutriólogo atiéndete ¿no? preventivo y ella dijo mira si te vas a casar es mejor que empieces a ir al nutriólogo yo luego luego mi mente pues claro para que te sientas muy bien en tu boda tu vestido todo y ella dijo porque te casas y te cambia la alimentación estás viviendo la mora y si la luna o sea bueno el recién casados y aumentas de peso sí o sí sí siempre el amor engorda al inicio puede ser que el amor adelgace como fue el caso del toxillo pero porque yo me lo traía así bajó mucho de peso y luego volví a aumentar y bueno ahí la llevamos ¿no? pero sí el amor engorda estás bien a gusto y ahí vamos a comer esto y vamos a comer el otro y a beber y o sea alcohol y o sea beber todo pues lo que sea pero alcohol también bebemos entonces me encantó la nutrióloga que decía no recuerdo su nombre qué lástima no lo recuerdo deben estar los podcast de ese día de ahí en la estación de bueno en la página de la estación o en la aplicación y este me encantó que dijo mira si te vas a casar empieza me encantó que dijo eso y la otra nutróloga explicó el hipotiroidismo que yo dije me lo tengo que aprender porque así se explica el hipotiroidismo muy buenas las nutrólogas que participaron ahí hay que conseguir debe estar los podcast ahí en los podcast en su aplicación o página muy buenas de las que me tocó escuchar saludos para ti Daniela y Paola muy amables ambas Daniela la que te contestó Paola la que te contestó a mí usualmente no me dices Daniela me dices nutri siento rigor cuando me dicen Daniela al toxic le reclamé un día me dijo Daniela y yo ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? a mí no me dices Daniela hola doc para SOP ¿es necesario eliminar los carbohidratos y azúcares? no eliminarlos bueno aquí me voy a permitir azúcar es carbohidrato los carbohidratos son un conjunto de muchos tipos de azúcares algunos de ellos son dulces otros no son dulces me imagino que por carbohidratos en este caso carbohidratos te refieres a almidones y por azúcares te refieres a los dulces a los simples los añadidos entonces no es necesario eliminarlos pero sí controlarlos por supuesto que sí igual los azúcares dulces añadidos no es necesario eliminarlos en ningún caso ni siquiera en diabetes pero sí controlarlos y siempre siempre como parte de una dieta correcta no es que ay solo me voy a comer este azúcar y nada más para nada comes tus verduras tus frijoles tu leche entera y entonces sí puedes incluir los azúcares nada de ay no me comí todo esto para poderme comer el postre o la tercera fruta o la cuarta fruta es comí todo lo que me toca todo lo que tengo que comer y puedo entonces añadir un poquito más una mordida extra de chocolate etcétera no es exageración es la realidad así nos toca no un chocolate no es la barra un chocolate es un cuadrito de toda la barra es calmarte un antojo no no llenar tus calorías del día con ese chocolate entonces no es ay qué voy a hacer ay no perdón me da risa la situación de que dicen que cómo me voy a comer un tercio de tamal qué voy a hacer con el resto lo guardas lo empaquetas en su mismo este papelito así como venía y lo vuelves a guardar qué voy a hacer yo no les doy pastel porque qué bueno les han dicho entonces que ya no come pastel la gente porque qué hacen con el resto del pastel pues sí yo no cómo les voy a mandar media concha es la concha entera pues lo partes o tu tercio o tu cuarto en mi caso son cuartos yo me como cuartos lo partes lo guardas muy bien lo 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 metes en una bolsita y lo guardas no le pasa nada nada malo a nadie al revés tienes concha para todo el día sin tener que volverla para cuatro días tres o dos los que sean sin tener que volverla a comprar economizas te cuidas te sabe igual de rica ni siquiera igual de rica porque no me van a decir que no es cierto los primeros tragos o los primeros bocados siempre saben más que los últimos entonces uno yo podría decir o cualquiera podría decir sabe igual la dona entera que la mitad de la dona pero no es cierto sabe mejor solo la mitad que la dona completa ¿me explico? entonces así tienes dona más rica para más días que haberte la acabado en un solo día porque se saturan las papilas gustativas entonces ya no percibes igual el sabor se tienen que desaturar para que otra vez vuelvas a sentir el sabor por eso ¿comes una botanita como Doritos Nachos? ay perdón me escribió me escribió otra vez la chica que nos ayuda ok entonces vienes conmigo el jueves es que esta chica que nos ayuda está con mi mamá con mi tía y conmigo entonces aquí andamos a ver para cuando ¿para cuándo te queda disponible? perfecto perfecto super ya se arregló esta situación entonces ajá entonces te sabe más rica ah cuando comemos Doritos o así el primero sabe a Gloria y ya después es pero ¿por qué no me sabe igual y hasta le comes más? ¿por qué no me sabe igual y cambias por otro y así y tomas coca o la bebida que tengas para ver si te sabe igual que el primero no sabe igual porque se saturan en las en los alimentos y las papilas gustativas se 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 rigen se comportan por iones iones hidrógeno iones de sodio cuando se juntan un un ion con el otro hacen una diminuta explosión química aquí las papilas gustativas que son las que nuestro cerebro percibe como sabor entonces tienen que estar libres las papilas gustativas desaturadas no saturadas para que podamos permitir que se hagan esas explosióncitas químicas porque se juntan los iones de los alimentos con nuestras papilas y lo podamos percibir como sabor entonces cuanto menos comas más fuerte te sabe por eso las las verduras son buenas porque te van desaturando las papilas tienen iones que desaturan los sabores las desocupan entonces ya te vuelves a comer un frito y te sabe a gloria o hasta sabe así de ay no que es esto te sabe mucho cuando estamos a dieta que estamos comiendo más verduras de lo habitual o bueno incrementas tu consumo de verduras menos procesados lo que tienen los alimentos procesados es eso tienen muchos condimentos los condimentos cuanto más condimentada la comida más te satura cuanto menos condimentada la comida más te va sabiendo todo porque no están saturadas las papilas entonces cuando estamos comiendo una dieta correcta como bueno voy a poner de ejemplo las mías que bueno yo las defino como correctas son mías que voy a decir los pacientes el común denominador o sea lo común es que me digan ya no se me antoja tanto lo dulce claro que tenemos todo aquí desequilibrado desde las papilas los nanotransmisores todo desequilibrado y entonces vives con antojo de dulce basta con dos o tres días de que lleves una dieta correcta para que se empiecen a nivelar desaturar las papilas nivelar los nanotransmisores que son los que te están pidiendo los antojos y entonces ya se te va calmando el antojo de dulce y se te va cambiando por ay no más bien se me antojó como una tortilla de maíz con quesito panela algo más algo más simple algo menos condimentado y también te va te va te va bajando la necesidad del condimento y basta con tres días de estar comiendo así para que el día que muerdes la dona te sabe a la mismísima gloria y yo yo disfruto mucho ese momentito el chocolate amargo por ejemplo cuando tenemos una dieta desequilibrada usualmente no nos sabe tanto el chocolate amargo prefieres uno con más dulce que te que sobresalga su sabor que logre sobresalir aquí en las papilas pero cuando estás llevando una alimentación adecuada muy bien niveladita ese chocolatito amargo que es el que tiene menos azúcar tiene grasa eso sí pero menos azúcar de los males vamos quitándole un mal te sabe a la mismísima gloria te cambian los sabores porque van cambiando los neurotransmisores que te van pidiendo antojos más saludables que te van mandando señales de antojo más saludables y se desaturan las papilas gustativas las personas de edad avanzada 75 80 años ya tienen muy saturadas las papilas gustativas y por eso no les sabe nada y por eso siempre piden más azúcar más sal más condimento es por esa razón pero también con las personas de edad avanzada de esta edad se puede hacer el intento de más verdurita para no saturar tanto se puede liberar un poquito la saturación ¿por qué llegué yo a hablar de esto? ¿qué es? de la pregunta de que si hay que eliminar los carbohidratos y azúcares yo termine hablando de esto Paola bueno yo me dedico a la transformación física saludable de las personas Paola Esparza es quien está diciéndole a chileno que con que despacito vaya este incrementando el peso de las pesas eres totalmente libre bienvenida es más promuévete Paola si a alguien le interesa mi sugerencia es que hagamos otra actividad no pesas la transformación a la que te dedicas es perfectamente lograble con solo dieta y cualquier ejercicio de fuerza eso es una realidad pero vaya si la gente decida hacer pesas adelante yo estoy respondiendo y explicando por qué yo opino que no pero no es que esté diciendo no lo hagan mis sugerencias no lo hagas pero pero así como digo toma leche entera y come verduras come frijoles no no digo con la misma con la misma firmeza no hagas pesas es decisión de cada quien al fin yo no soy responsable de nada de eso este le dice chileno a Paola que qué bueno ajá está bien este Paola Esparza si a alguien le interesa Paola Esparza se dedica a la transformación física de las personas Rocío Domínguez ha empezado a seguir al anfitrión soy el anfitrión gracias por seguirme Rocío déficit calórico ya se me acumularon otra vez los comentarios leo este de chileno y me voy otra vez para abajo déficit calórico yo creo y hacer pesas pero no más de lo que peso yo creo actual cierto si al menos no le metas demasiado peso al menos o sea ya si vas a hacer pesas al menos no le metas tanto peso yo digo o sea ya si lo quieres hacer que no sea que restale un riesgo que no sea tanto peso y a veces puede ser que a algunos les dé pena estar cargando poquito peso yo valoro más mi salud que lo que puedan decir de mí la verdad ahí voy cuando he llegado a ir a hacer un poquito de algún aparato yo le pongo le quito todo y digo a ver cuál es lo menos posible y hasta he pedido ayuda para que el instructor de piso los que están ahí en el gimnasio le hablo para oye cómo le quito esta barrita también y a veces me dicen no es que esa ya es la mínima yo bueno a mí no me da pena yo valoro más mi salud que lo que vayan a decir de mí tuve un contratiempo dice Daniel denme un segundo porque no sé a qué hora lo tengo más tardes ay qué susto estaba en otro día donde tengo un paciente agendado a las tres ay qué susto gente qué susto pero no el de hoy es a las cuatro y es justo creo el que me está diciendo déjenme le contesto te los envío te los envío sin problema con mucho gusto te los envío súper qué susto me pegué gente qué susto me pegué el del mes el susto del mes me voy a ir más para abajo y en 15 minutos ya tengo que cortar pues porque tengo trabajo ¿no? bendito Dios tengo trabajo genial has estado en live durante 90 minutos no te olvides de descansar no ya me voy en 15 minutos a cansarme más aparte o sea tiktok estoy descansando qué parte de estoy descansando es la que no le queda claro a tiktok saludos Irma te estaba viendo acá y ahora te veo acá saludos Irma en el facebook y en tiktok Anabel Rodríguez no Isabela de Rodríguez ay qué padre nombre Isabela de Rodríguez es el de tu esposo de Rodríguez muy padre muy padre tu nombre hola usted se parece a Nina Dobrev ¿quién es Nina Dobrev? a ver vamos a ver si es algo bonito o si se está burlando de mí vamos a ver Nina Nina ay fin es que con el celular no veo Nina Dobrev Dobrev ¿en serio? ajá en esta foto sí me parezco ¿y quién será ella? ay espero que antes de haberse hecho esa cirugía que hoy claramente le quedó mal ay está con este guapo ¿quién será ese? su relationship som 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 holder a Nina Dobrev ay qué padre está muy bonita ella qué bueno felizmente me parezco a ella dice sin nombre ¿cómo es tu nombre? sin nombre dice que me parezco a ella felizmente mac bienvenido muy interesante de qué hablábamos lo de los azúcares ah lo de las papilas gustativas y eso sí cuando uno comprende la fisiología humana dejas de pelearte con falsas creencias dejas de dejas de sufrir porque unos dicen una cosa y otros dicen otra basta con entenderlo para así ah esto me suena lógico hay cosas que no tienen lógica perdónenme pero el ayuno intermitente no tiene lógica la dieta keto no tiene lógica ¿cuál es la lógica de comer grasas para quemar grasas? ¿cuál es la lógica? no hay lógica pero hay lógica cuando entiendes la fisiología humana y dejas de dejas de sufrir por a quién le hago caso yo pienso así yo pienso Angie ay Angie ¿qué haces por acá? Angie es moderadora en TikTok no está en TikTok está en Facebook hola mis buenas tardes llegando tarde pero con que la escucho aunque sea un ratito soy feliz igualmente Angie ya casi nos vamos en 10 12 minutos nos vamos a comer no he comido no le digan a Patty que no he comido Patty es totalmente enemiga del ayuno por más de dos horas o sea Patty ya pasaron dos horas mi comida pare de sufrir dice Angie pare de sufrir entienda la fisiología y pare de sufrir yo yo entiendo la gente que dice ¿a quién le hago caso? uno dice una cosa y otro dice otra pare de sufrir ¿verdad Angie? entienda la fisiología entiéndela para que entienda la persona entiéndala usted persona entiéndela tu persona para que puedas parar de sufrir no hay como entender en esta vida el poder es del que sabe y el que y solo se puede saber cuando entiendes así que la clave está en entender no nada más hay comer coco te va a bajar de peso ¿por cómo? ¿cuál es el mecanismo? si no te logran explicar el mecanismo es porque eso no existe pare de sufrir ah no me explicó me voy a otro tip siguiente tip siguiente ventanilla Alejandra dice y los jugos verdes buenísimos son verdura no porque estén licuados están digeridos por aquí hay un creador de contenido no es nada más odiarlo por odiar es una realidad que su información es falsa hay un creador de contenido acá que dice que los jugos verdes no o no sé si sean varios yo ubico uno que los jugos verdes no porque porque ay perdón pero aparte es médico porque el cuerpo tiene su fase de digestión entonces no hay que comer jugos verdes porque entonces que vas a digerir y no o sea el hecho de que esté en una forma licuada no significa que está digerido ¿cómo va a estar digerido si no ha pasado por las enzimas del estómago y del intestino? no está digerido está licuado te lo puedes tomar las verduras las puedes licuar y comértelas o puedes extraerle el jugo y tomarte solo el jugo lo mejor es licuarlas todas para que tengas todos los nutrimentos de todas las partes de la verdura las verduras son alimentos con muchas capitas o las frutas ahí se ven más claro que la cáscara que el mesocarpo que el endocarpo que el no sé qué tienen muchas capitas muchas fases muchas capitas cada capita tiene su particular nutrimento hay que comer todo entonces hay que comer todas las capitas y lo mejor es echarlas todas toda completa a la licuadora y así se licúa todo todo la fibra los minerales los antioxidantes bueno las vitaminas minerales entre ellos antioxidantes y te lo tomas es perfecto está bien tomarlo y en todo caso es mejor que no comerla siempre será lo óptimo óptimo en la vida es está la verdura así como está la muerdes será lo óptimo pero igual es verdura si la sometes al calor si la licúas si la frías si la frías va a agarrar muy poquita grasa pero va a agarrar algo pero sigue siendo verdura no hay de que ay no ya no frías la cebolla porque ya es pura azúcar luego dicen así de dónde sacan que es pura azúcar sí algunos almidones pueden pueden separarse y entonces ya son glucosa ya no son como tal cadenas de glucosa sino glucosa solitas pero no deja de ser cebolla te la puedes comer así si es la única forma en que comes cebolla cómetela así las verduras se comen como te entren como las puedas masticar como te dé el tiempo de prepararlas como te gusten pero es mejor comer verduras como sea que no comerlas no porque hay ya mejor si la vas a someter al sartén ya no te la comas no hombre es peor no comértela qué clase de consejo es ese perdón ya me enojé otra vez ya me enojé otra vez dice Rocio Domínguez ¿de qué parte eres? de acá del Estado de México vivo en el área de satélite lo más verde Satisapan área de satélite aquí me muevo ¿a eso te refieres? aquí me muevo Rocio Domínguez yo soy de Huesquilucan ay ya entendí me quedará cerca yo creo que no porque estoy en lo más verde creo que ya entendí tu pregunta estoy en lo más verde en mi consultorio físicamente está en lo más verde y gente ahora a partir de marzo ahorita hasta todo febrero estoy dando consulta presencial los miércoles en la mañana a partir de marzo será los martes en parte de la mañana y tarde o sea a partir de las 12 de 12 a 6 voy a estar los martes de 12 a 6 a partir de marzo todo febrero sigo los miércoles en la mañana y los martes de 12 a 6 y voy a tener nutriólogas que van a estar los sábados haciendo mediciones nada más no dando consulta porque pues esa la doy yo y puede ser online que ellas hagan las mediciones y yo hago la consulta online eso se puede voy a tener nutriólogas que estén practicantes de nutrición que pueden estar haciendo las mediciones los sábados si alguien quiere solo hacerse mediciones y el resto de la consulta la seguimos haciendo online y eso también se puede por si a alguien le interesa apenas voy a empezar a avisarle a todos mis pacientes que voy a tener este cambio de horarios digo por si tengo pacientes aquí viéndome apenas les voy a empezar a avisar que voy a tener este cambio de horario por si alguien le acomoda el martes en la tarde o a partir de las 12 puede ser que nos entendamos así esto es porque voy a cambiar de domicilio o sea ya voy a vivir en Morelos no voy a vivir acá durante unos meses ya luego me regreso acá y ya volveremos a cambiar la dinámica pero mientras o bueno a lo mejor la dejo el martes también no sé pero por lo pronto se cambia el martes Angie dice o sea que si licuo mis dos hamburguesas pues ya están digeridas y pum no subo de peso en la lógica de ese creador de contenido exacto Angie tú muy bien Angie tú muy bien nadie lo dijo mejor que tú de acuerdo con la lógica de ese creador de contenido que además es médico o al menos así se hace llamar no médico doctor aparte ni siquiera médico se dice doctor ese creador de contenido dice que si lo licuas ya se digirió ay no 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 y es médico y habla de nutrición y dice que los nutrólogos no sabemos nada y siempre se está peleando con los nutrólogos ay maite ay ya me viniste a quitar el enojo porque ya me había enojado otra vez maite jiménez bienvenida gracias por la rosita siempre es muy muy placentero ver tu nombre por aquí porque además tiene colores bonitos tu foto me encanta no no es burla es una actriz muy guapa gracias sin nombre muchas gracias la estoy viendo que si está muy bonita y anda ahí con un galanazo ¿quién será el galanazo? ah ya vimos que se llama Summer Halder no tengo idea quien sea no tengo idea yo solo sé de los chismes de México no me sé los de otros países Vanesita Chiquita hola doctora yo la quería tener de mis en mi carrera de enfermería en UNITEC y ahora quiero bajar de peso Vanesita gracias por acordarte de mi paso por UNITEC me encantó dar clase en enfermería me encantó porque les interesó muchísimo la nutrición clínica me encantó darles clase en enfermería y Vanesita pues aquí estamos www.clinicanay.com gracias Vanesita por acordarte de mí ay chileno me dijo algo Dani te admiro es a mí no lo dudes y te respeto saludos de este flaco alto gracias chileno muchas gracias y Dani no Daniela porque entonces yo me me siento siento la agresión Daniela que te pasa gracias chileno es igual es igual ay Mariel seriñana bienvenida Mariel yo tengo todo el live con usted ay gracias Mariel ah tú estás acá estás aquí desde el inicio porque yo dije que no había nadie si no había identificado más que a Vero Montes y ahora a ti gracias Mariel por estar acá chileno la única forma de eliminar el exceso de grasa de todo el cuerpo humano es un déficit calórico exacto chileno es la única forma no hay otra no hay otra no hay quemadores mágicos no hay dieta keto no hay cetonas las cetonas es la tomada de pelo más grande y me da ya no me da nada o sea ya mientras no hagan daño ay mira ya crean lo que quieran pero hay cosas que se hacen daño como la keto el ayuno intermitente es mejor que no hagamos y ahí sí voy a insistir no lo hagas no lo hagas ya hay cosas que digas lo que quieras te quieres tomar las cetonas que han de ser más azúcar que nada además son de frambuesa de cherries de quién sabe qué se llaman frambuesas cerezas quién sabe y de dónde o sea de dónde sacamos el sabor dulce pues el azúcar no es más que azúcar esa mugrita miren las cetonas sólo se pueden obtener o sí sólo las podrías extraer por medio del sudor de la orina o del aliento entonces sólo el aliento así cada vez que hacemos sacamos ahí un poquito de cetona porque todo el cuerpo estamos produciendo todo el tiempo estamos produciendo cuerpos cetónicos pero en pequeñitas cantidades cuando la gente hace dieta cetogénica hay muchos cuerpos cetónicos y los estás así transpirando literalmente entonces por el sudor por el aliento y por la orina podríamos obtener las cetonas esas capsulitas de cetonas que venden en cápsulas pastillas no sé cómo se venden disque o sea yo digo eso la única forma o sea claro que no es cetona si fuera una cetona estarías comiéndote el aliento de alguien o comiéndote en pastillita la orina de alguien o el sudor de alguien no hay manera de que eso sea cetona y si fuera cetona no hay manera pero si fuera sería la orina de alguien así que yo digo ay miren al menos que no haga daño la cetoncita esa que quién sabe que sea dios quiera que no sea nada más que una capsulita vacía pero bueno ya la gente quiere gastar su dinero háganlo pero que no haga daño lo que sí siempre que pueda voy a decir no hagas cetogénica bueno la keto horrenda y no hagas ayuno intermitente Irma si estoy en todo cuando esté en vivo ay súper Irma oigan ya son las tres y media me tengo que ir me tengo que ir pues a trabajar a comer y nos vemos entonces el jueves ya cambié el horario también porque no doy más los jueves en la noche a quien me haya hecho el favor de acompañarme hace dos jueves los ojos los tenía así de rojitos pero todo el ojo todos aunque lo abriera estaba todo rojo y yo no daba más estaba así horrible y yo dije pare de sufrir entonces adelanté ahora adelanté el horario a 5 a 7 de 5 a 7 ya no de 7 a 9 de 5 a 7 los jueves antes el año pasado era miércoles de 7 a 9 ya no ahora es jueves de 5 a 7 de este modo puedo estar un poquito más lucid en el live y puedo irme a dormir temprano o puedo salir porque los jueves también son de salir y antes que era pandemia pues no salíamos y pues yo aquí me estaba de 7 a 9 pero ahora ya salimos entonces los jueves muchas veces hay pues hay planes con amigos y por estar en live me los he perdido varias veces entonces dije pues pare de sufrir más lucida en el live de 5 a 7 y puedo salir para irme a tomar una cerveza no necesito estar lucida ni nada me puedo ir toda así y toda toda madreada me puedo ir no pasa nada pero no puedo andar así aquí en live entonces de 5 a 7 gracias por estar aquí conmigo los de facebook un espectador tengo 3 espectadores gracias por estar acá en el facebook personas y gracias personerío en el facebook es el personerío y aquí son las personas y la gente gracias las personas y la gente de tiktok gracias el personerío del facebook que te vaya bien Dani y éxito para este 2023 igualmente chileno no olvides que te admiro igualmente mi chileno igualmente gracias por estar en el live chileno mimir temprano puedes estar en el live de 5 a 7 es que como en Chile tienen otro horario no ya de 9 de 7 a 9 no podía estar en el live conmigo porque ya era su desvelón pero ahora que va a ser más temprano si podrás estar en el live si podrás y ya luego irá mimir es lo que corresponde gracias a ti Rocío Domínguez gracias por participar y contestarle a no sé quién le contestabas muchas gracias Rubí Alonso muy interesante plática de Nutri gracias Rubí por escucharla y por dejarme a mí hablar de esto que es lo que más me gusta hacer Angie Valdés bienvenida para siempre al live y ya Pati ya no te va a bloquear descansen no 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 bueno es muy temprano para descansar trabajen y ya luego descansen personas yo cierro aquí porque tengo que ir a comer y no ha comido el pobre Toxi tampoco esperándome en el live descansen gente y nos vemos el jueves de 5 a 7 ya voy a cerrar aquí bye gente